Quiero que mis amigos, sin que se ofendan, me dejen solo. Porque de la vergüenza, llorar con el Dios, mi sufrimiento, aunque no desagradezco que se preocupe por mi dolor. Y pienso que es preferible subir a solos en mi cruel dormitor. Ha de surgir del cielo, el infinito de tu astuación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!